Hola, mi nombre es Ana Blas García y os quiero dar la bienvenida a la lección 1 sobre prevención de riesgos y seguridad en el laboratorio dentro del módulo 2 sobre seguridad y esterilización. El objetivo de esta lección es comprender los conceptos básicos relacionados con la prevención de riesgos y la seguridad en los laboratorios de investigación. Por tanto, vamos a ver la prevención de riesgos laborales, cómo podemos identificar estos riesgos y las medidas preventivas a desarrollar en el laboratorio. La prevención de riesgos laborales se define como el conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Por tanto, el objetivo final es proteger a todos los usuarios y trabajadores de riesgos, peligros, accidentes y enfermedades profesionales. El personal del laboratorio, según su formación y de acuerdo a las medidas de prevención oportunas, debe velar por su propia seguridad y su propia salud. Y específicamente, este personal debe usar adecuadamente el equipamiento, las herramientas, las sustancias y el material peligroso, utilizar correctamente los medios y los equipos de protección y no poner fuera de funcionamiento y usar correctamente los dispositivos de seguridad. Recordemos que el objetivo final de la prevención es evitar o controlar los riesgos derivados del trabajo en el laboratorio. Para la identificación de riesgos laborales podemos definir el riesgo laboral como la posibilidad de sufrir un daño o enfermedad debido al trabajo. Y dentro de esta categoría podemos ver riesgos específicos, como en el caso del laboratorio serían riesgos de origen biológico o riesgos de origen químico y otro tipo de riesgos como caídas, cortes, pinchazos o quemaduras. En este sentido es importante destacar para la identificación de riesgos laborales cuáles son las principales vías de entrada de sustancias peligrosas. Y son la vía inhalatoria por la cual las sustancias penetran a través de la nariz y la boca, la vía dérmica donde penetran a través de la piel, la vía digestiva donde penetran por la boca, el estómago o el intestino y la vía parenteral que se produce a través de heridas que no han sido protegidas debidamente. En cuanto a las medidas preventivas en el laboratorio se pueden diferenciar distintas categorías. Empezando por las medidas organizativas es necesario trabajar con orden, con limpieza y sin prisas. A continuación recoger rápidamente un producto si éste se derrama. Es conveniente limpiar frecuentemente el laboratorio y también almacenar los productos según su compatibilidad. Estos productos deben ser etiquetados adecuadamente en todos los recipientes que se utilicen que no sean el recipiente original. Hay que leer la etiqueta y también consultar la ficha de seguridad antes de utilizar por primera vez un producto y es conveniente recibir charlas formativas sobre prevención de riesgos. Asimismo hay que limitar las cantidades de sustancias peligrosas a las estrictamente necesarias. Hay que almacenar las sustancias agrupándolas por grupos de riesgo usando recipientes que sean seguros y que estén herméticamente cerrados. En este sentido existe la matriz de compatibilidades entre productos de riesgo que nos permite saber cómo de cerca se pueden almacenar las distintas sustancias en función de su grupo de riesgo. Y finalmente las áreas de almacenamiento deben estar protegidas y bien ventiladas. En cuanto a las medidas preventivas en el laboratorio técnicas se basan en que ciertos procedimientos deben realizarse en equipos con ventilación localizada como podría ser el uso de cabinas de flujo laminar y además los trabajadores deben utilizar siempre los equipos de protección individual que se requiera. El tipo de equipo de protección individual dependerá del experimento que se vaya a realizar y también de las sustancias y materiales que se vayan a utilizar. Como mínimo requiere el uso de guantes y de protección ocular. En cuanto a las normas genéricas para realizar dentro del laboratorio está prohibido fumar, comer o beber. Hay que mantener siempre abrochadas las batas o pijamas de laboratorio. El pedo debe estar recogido y no hay que llevar ni pulseras ni colgantes ni mangas anchas o bufandas. En este sentido también hay que evitar el uso de prendas sueltas y de calzado que deje los pies al descubierto. No hay que dejar objetos personales en las superficies de trabajo y hay que llevar los correspondientes equipos de protección individual. Hay que seguir con atención los procedimientos y protocolos de trabajo que se hayan establecido dentro de ese laboratorio. Tener cuidado al manipular materiales cortantes o punzantes. No utilizar aparatos sin conocer con anterioridad su funcionamiento. Hay que familiarizarse siempre con los elementos de seguridad del laboratorio. Mantener las bancadas limpias y ordenadas y lavarse las manos siempre antes de salir del laboratorio. Finalmente es necesario eliminar los residuos en los contenedores específicos según los grupos de riesgos de los materiales de los que nos queramos deshacer. Hasta aquí los contenidos de esta lección. Nos vemos en la siguiente.